Te tengo una pregunta, ¿tienes un negocio, quieres abrir uno o conoces a alguien que ya lo tiene, pero quiere mejorarlo? Checa bien por favor los consejos que esta mañana nos va a compartir Silvina Moschini, la multitremiada emprendedora en serie, conferencista internacional y autora experta en economía digital que tiene a todo el mundo. Así miren, con la boca abierta, dando de qué hablar, con su increíble manera de lograr los negocios grandes para que los negocios triunfen. Silvina, bienvenida. Muchas gracias, muy feliz de estar aquí con ustedes. Nos tienes que dar muchos tips porque evidentemente todos queremos ser emprendedores, pero ¿por qué hacer nuestras propias reglas para lograr un negocio exitoso? Tú hablas de las reglas. Hablo de las reglas y especialmente de las reglas para mujeres. Sabes que las mujeres nos hemos quedado un poquito atrás en el mercado laboral y también en el mercado del emprendimiento porque por mucho tiempo fue un mercado de hombres y para quebrar ese estatus quo, esa tranquilidad, lo que tenemos que hacer es pensar distinto, pensar con esa capacidad, con esa inteligencia emocional, ver qué necesidad hay en el mercado y usar todo nuestro talento, nuestra intuición para crear productos que resuelvan la necesidad de los consumidores y sobre todo creer en nosotras mismas. Creo que ese es un tema. Qué importante, claro. ¿Cuál es la importancia en esto de emprender, de pensar en grande? Porque a veces decimos, y si empiezo chiquito y con lo que gano me vuelvo más grande, ¿cuál es la importancia desde el principio pensar en grande? Creo que pensar en grande hace negocios con más impacto, que pueden llegar a más gente y una vez que empiezas a arrancar, que el negocio está funcionando, es mucho más fácil porque ya no tienes que hacer todo manual, todo con tus poquititos recursos. Hay gente que se va a acercar para ser parte de tu negocio porque piensa que va a ser un negocio que va a ser ganador y obviamente también te trae muchísima más atención y eso trae más clientes y más visibilidad. Desde luego, pero a ver, esto me encanta. ¿Por qué pensar en un negocio como si fuese un deporte de contacto? Es muy importante. Y pienso ahí de cómo vamos a andar peleándola y bailando. Tiene que ver con la construcción de relaciones, es eso de hacer amigos cuando uno no necesita amigos para que cuando tengas algo interesante para decirle oye, mira, estoy comenzando tal negocio y quisiera que te sumes, quisiera que me apoyes, quisiera que construyamos juntos esa persona, esté ya preparada mentalmente emocionalmente para decir, oye, yo quiero ser parte, yo me quiero sumar. Relaciones son claves en todos y es por eso que decimos que como en el deporte donde trabajamos así de cerquita, donde vamos... Y en equipo, desde luego. Y en equipo, exacto. Te hemos escuchado decir que hay que aprender de las crisis, pero a veces uno no quisiera tener nunca crisis. Platícame un poco más de este concepto de aprender de las crisis. En un negocio a veces sientes que se te va la vida y que se te va el negocio. Cuéntame más de este concepto. Jan, qué buena pregunta y también para mí, como los chinos, los chinos la tenían súper clara. Decían, en las crisis están las mayores oportunidades. Y creo que nos encontramos con las mejores oportunidades porque las crisis nos sacan de nuestra zona de confianza. Entonces empezamos a pensar distinto, a pensar de manera como muchísimo más creativa. Lo vimos en la pandemia, cuántos negocios salieron a partir de la pandemia. Cuánta gente se animó, cuántas mujeres crearon empresas porque de golpe se vieron en la necesidad de reinventarse. Así que yo creo que es lo mejor que nos puede pasar. Que nos pongan incómodos, que nos pongan incómodas para poder sacar lo mejor de nosotros, que muchas veces sale bajo presión. Totalmente. De verdad hay que aprovechar las crisis. Y bueno, este y muchos otros consejos nos vas a dar en la serie. Cuéntanos ahora sí. Ay, esta serie. Esta serie es una serie muy, muy importante porque es una serie de impacto. Creo que fue la primera serie donde, además de entretener, cambia la vida de las mujeres. Es la serie Escuela Imparables, donde ayudamos a emprendedoras a que aprendan esto que comentamos aquí y mucho más para que se animen a crecer o a lanzar su negocio. Y que lo hagan sin miedo, sin nada del síndrome del impostor que tantas veces a las mujeres nos afecta. Así que que vayan a lo grande a ganar y que sean imparables. Yo mira, te voy a estar checando. Oye, me encanta, sigan a Silvina, pero de verdad, a mí me encanta porque habla mucho de este emprendimiento para mujeres, pero cada concepto que ha dicho aquí lo siento para mí. Claro. Porque soy un emprendedor de corazón, así que gracias por estar con nosotros. Gracias, muchísimas gracias. Ojalá que regreses pronto. Esta es tu casa siempre. Continuamos. Gracias.